Botarga es lo que parece la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, qué bárbaro, pero dedicarse a afearse para envidia de la gobernadora de Campeche que se ha deformado la cara, yo no tengo ninguna operación de cirugía plástica, ninguna. Y sinceramente, señora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ayude a la limpieza de las redes. Necesitamos salud emocional, salud mental y sus videos bailando como una bailarina exótica, seductora y sexy, pues la hacen a usted ver verdaderamente ridícula. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días, amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 28 de septiembre del 2022 y el fin de semana pasado, Lili Tellez anunciaba con bombo y platillo, pues el inicio de su gira presidencial, porque recordemos que ya había hecho referencia que iba a visitar o iba a recorrer toda la nación rumbo o con miras al 2024, porque quiere ser la presidenta de la nación. Pues resulta, amigos, que Laida Sanzores no solo acabó con Alejandro Moreno Cárdenas, sino que también, pues ahora está incluida en su lista de víctimas, Lili Tellez. Como dice el dicho, el pez por su propia boca muere y eso fue lo que le sucedió a Lili Tellez. El día de ayer, en el martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, había anunciado acciones en contra de Lili Tellez, pero algunos se preguntarán por qué la iba a denunciar ante el INE a Lili Tellez. Bueno, pues recordemos qué fue lo que dijo Lili Tellez de Laida Sanzores. Botarga es lo que parece la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, qué bárbaro. Mire, yo no quiero criticar su físico porque pues cada quien nacemos como nacemos. Pero dedicarse a afearse, eso yo no lo entiendo. ¿Por qué se dedica a afearse y por qué hace esos videos en los que tal vez les sobra autoestima a la gobernadora de Campeche y se muestra como que es un sex symbol, como que ella se siente un, perdón que lo diga en inglés, como que se siente un símbolo sexual llena de, muy seductora, muy atractiva. Y en realidad lo que hace es, pues con eso ensucia las redes, hay que mantener limpias las redes, ese tipo de cosas. Señora gobernadora de Campeche, es un clamor popular, no suba sus videos usted bailando y hablando así como Argentina y mostrando todas sus, todas esas, porque ensucia las redes. Y aquí alguien me preguntó si yo tenía una operación de cirugía plástica, pues no tengo ninguna. Así nació de bonita. Yo no tengo ninguna. Y aquí están sus hermanas, están igual de guapas. Para la envidia de la gobernadora de Campeche que se ha deformado la cara, yo no tengo ninguna operación de cirugía plástica, ninguna. Así nací. Pero no critico a quienes se las hacen. Lo que me preocupa es que haya gente como la gobernadora de Campeche que en lugar de hacerse algo para bien, pues hacen algo para mostrarse en una forma muy desagradable. Y sinceramente, señora gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ayude a la limpieza de las redes. Necesitamos salud emocional, salud mental y sus videos bailando como una bailarina exótica, seductora y sexy, pues la hacen a usted ver verdaderamente ridícula. Alguien se lo tiene que decir como es y así es, señora. Les comentaba esto, porque hay que mantener a salvo las redes, hay que mantenerlas a salvo de basura. Entonces, si uno tiene su teléfono celular y de pronto uno se cruza ahí con un video de Claudia Sheinbaum cantando, es horrible, es tortura. Y luego con un video de Laida Sanzores bailando como bailarina exótica, como rumbera, pues es muy desagradable. Y luego uno ve a Mario Delgado corriendo con sus miserias, colgando, es muy desagradable. Y luego ve uno a Beatriz Gutiérrez Müller encaramada en un árbol en una forma muy desagradable. O sea, tengan educación, es una tortura verlos en un sentido común y hagan las cosas que corresponden en privado, en privado y en público, en público. Porque muchas personas sí, estamos impresionados de que se coloquen en esa forma tan desagradable. Desagradable, muestren trabajo, como dice Shein, muestren su trabajo. Alguien diría, bueno, no los vean. El problema es que tienen cargos públicos y de alguna forma los ciudadanos tienen que estar pendientes. Entonces, tienen que, quieren ver lo que están haciendo porque son los gobernantes y los insultan con esos cantos y esos bailes y esa forma de correr y de treparse a los árboles. Y, por favor, tengan algo de educación y algún sentido estético, por el amor de Dios. Pues muy fuertes las declaraciones, todos los calificativos que dijo Lili Tellez en contra de la gobernadora de Campeche. Y ella ya decidió ponerle un hasta aquí a esta senadora traidora. Vamos a ver qué fue lo que dijo ayer en su conferencia del martes del Jaguar. A ver, ¿cuántas denuncias presentaste esta semana? Hola, gobernadora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues en realidad presentamos 15 acciones legales, 15 acciones legales divididas en tres vías distintas. Tres denuncias de carácter penal, tres acciones legales con las autoridades electorales buscando el procedimiento especial sancionador y también cinco demandas por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche. Las personas contra las que se promueven están en pantalla. Eliseo Fernández, Ángeles Camilla, María Lili del Carmen Tellez, Carlos Marín y Carlos Alarraqui. Ah, hiciste muy bien, hiciste muy bien. Ese Carlos Marín y ese Carlos Alarraqui. La verdad, yo aquí les había escrito unas redondillas, inspirándome en Sor Juana, porque digo, ¿con qué derecho, no? Hombres necios que odiáis a la mujer sin razón, si misóginos es lo que son. Defendámonos de ellos, si con ansia, entiendo el gran enfado, ¿eh? Que le causo al gran marín, yo tan fea, él tan guapo, ay, carita de querubín. Si con ansia, sin igual, pide cuerizas al brother, pues aguanta verte al espejo, es la culpa de tu mother. Alarraqui es un caso. Sí, que mi cerebro es pequeño. Que mi pelo, que si bailo, hay quien no ve que son pellejos y que lo recojan en pedazos. Ya que queda de Alarraqui, por favor, ya me anda a critique y critique. Así que, pero así son los hombres. Nadie se ve, pero extraña de Lili Tellez, que yo no sé si cree que a mí es un universo, pero a todos nos ve feos, horribles, y a mí con más aña. Yo no sé si, solo cuando eres brother o sister, se les, unos lentitos, no sé si podrían servirles a esos pregraduados, a ver si a lo mejor les mejora la vista. Y vean que no exageren. Sí, es uno feo, pero no tanto. No, entonces, que no sean, es agresión lo que están haciendo ellos. Por eso es por lo que estamos defendiéndonos, porque no es para sacar el daño moral. No, no se trata de estar buscando dinero, más trabajo y más gastamos en todo este esfuerzo que se hace. Ya quedamos. Lo que recuperemos de recursos va a ser para defender a las mujeres indígenas contra la violencia de género que ya está siendo nuestra presidenta del tribunal yéndose a las comunidades más apartadas, haciéndoles conciencia de cuánto valen y que nadie tiene por qué permitir, por pobre, por humilde, por indígena que sea, nadie tiene que permitir estas reacciones de odio, porque ya no se justifican de ninguna manera. Justo eso, gobernadora. Eso, eso, ¿verdad? Ya, ya. Es que es predicar con el ejemplo, o sea, a las mujeres vulnerables se les insiste en que denuncien, pues uno debe predicar con el ejemplo, ¿no? Por eso lo hago también, Juan, porque para mí es más fácil. No, ya, mira, a mí se me resbala, la verdad, que he vivido del escándalo. Todo el tiempo me están pegando, entonces ya me acostumbré, ya nomás les digo, porque mis hijos sí se angustian muchísimo, no son a los muchachos y, no, pues esto es de batear bola por bola, no se angustien, es parte del juego de la política, que es muy divertido. Yo se las trato de traducir, muy animosa, pero, claro, para ellos a nadie le gusta escuchar que a su mamá le están diciendo insultos, porque eso son lo que dijo el patán del, bueno, estudiante de Harvard, ¿no? Entonces, sí, y yo creo que por eso es que no sabemos dónde está el dinero. Se me hace que... Está en un fondo para posgrados. Yo creo que la presidenta municipal está pagando las colegiaturas, eso es lo que ya estoy sospechando. Pero sí, la verdad es que han sido muchas agresiones, pero desde siempre las he sufrido, ¿eh? A veces lo más dulce que me han dicho es puta, pero bueno, con eso me quedo, ¿no? Pero no me insultan a mí, creo que se degrada más quien lo dice. Y sus familiares, hay todas esas escenas que vimos en la Cámara de Diputados donde puse ahí un mural de quienes eran los misóginos de entonces, pero no han evolucionado, le cambiaron las caritas, pero lo sigues encontrando por todos lados. Nada más que aquí sí encontramos que había un brother que patrocinaba esta misoginia, ¿no? Esto es evidente, entonces ahí andan pues diciendo lo que quieren. Pero no nos vamos a dejar, ni yo, ni todas las mujeres que estén a nuestro alrededor. Siempre impulsaremos para aprender a defectarnos contra la misoginia, el machismo y el maltrato. Y de esa forma lo anunciaba el consejero jurídico del estado de Campeche y que ya había planteado pues todas estas denuncias donde se había involucrado hasta Carlos Marín y bueno, otras personas más. Pero aquí lo interesante es ver que efectivamente se está produciendo una denuncia en contra de Lili Tellez. Yo creo que, al menos con todo lo que ya hemos visto, queda más que claro la violencia política en razón de género que hace Lili Tellez, no solamente a Lila Sanzores, a la esposa del presidente y también a Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, quienes también podrían denunciar a Lili Tellez por esta misma situación, haciendo todas estas referencias hacia su persona y mencionando que afean las redes sociales. El INE ya había hecho una modificación para que las personas que realicen violencia en razón de género, pues no podían estar inscritos o en este caso ser elegibles a una candidatura de elección popular. Y bueno, pues para mala suerte de Lili Tellez tiene todas las de perder. Aquí vemos el comunicado por parte del INE, donde dice prioritario garantizar que los violentadores no ocupen un cargo de elección popular. Carla Jombre, la esposa de Santiago Nieto, que por cierto, en los últimos días, pues se hizo tendencia en las redes sociales por las declaraciones, pues considero lamentables que hace en torno a que los consejeros electorales deben ganar los cientos de miles de pesos, porque pagan luz, agua, gas, etcétera, ¿no? O sea, es lo que pagamos todos los mexicanos y no recibimos esas prestaciones. Y no solamente por este martes del jaguar podríamos considerar que fue un día malo para Lili Tellez. También en el Senado, ella pues haciéndose a la graciosita, pues confrontó al secretario de Gobernación, Adán Augusto, mostrándole una cartulina y vaya cerradón de boca que le da el secretario de Gobernación a Lili Tellez. Déjenme leer qué dice la pancarta. A nuestro amigo, compañero y amigo Américo Villarreal, precandidato a gobernador, construyendo el proyecto, pues Américo va a ser, aunque les duela, un gran gobernador de Tamaulipas. No alcanzo, ni con telescopio alcanzo a ver, ni con telescopio alcanzo a ver la foto, pero yo, si me permite una sugerencia, yo le diría que usted que tiene elementos para acusar a alguien, acude a la Fiscalía General de la República y presente la denuncia. Su expresión de Lili Tellez ante esta magistral respuesta del secretario de Gobernación. Pues amigos, ya podemos cantar victoria, una menos. Y bueno, a ver qué decide en este caso el, pues el INE. No tiene forma de poder defender a Lili Tellez por todos los calificativos que hizo en contra de Laida Sansones. Esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como es dominguez, arroba express con doble S y una bajo MX. De igual forma, los invito a que me sigan en la página de Facebook. Nos pueden buscar como benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.